La filosofía de nudos de etiqueta es necesaria, simplemente el hecho de hacer música sin buscarnos pasaderas artificiales. Yo creo que lo principal es unirnos a varias gente que viene de distintos sitios y tratar de hacer música. Intentar quitar un poco de tabúes y abrir un poco igual barreras.